Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de un nuevo DeLorean que está calentando motores se va a presentar en este 2022 y bueno, no se sabe todavía nada al respecto solo se publicó un video a través del sitio web YouTube y un anuncio en las redes sociales de la marca DeLorean y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno DeLorean, un nombre que gracias a una superproducción de Hollywood, esta fue precisamente Back to the Future se hizo enormemente famoso, convertido en una máquina del tiempo sin embargo, existía mucho más detrás de este nombre lástima que las cosas no salieron como se esperaba, incluso se llegó a acusar al mismísimo John DeLorean de tráfico de drogas aunque todo terminó arreglándose una historia que los fanáticos se conocen casi al dedillo ya que además de ser la máquina del tiempo más genial que fue vista en televisión y también en el cine, también resulta ser una historia bastante interesante protagonizada por un automóvil que habría merecido mucho más y parece que así será, ya que DeLorean promete el lanzamiento de un nuevo automóvil luego del cese de actividad de DeLorean Motor Company el taller más importante de esta marca automotriz especializado en sus peculiares modelos TMC12 compró cada una de sus piezas, sus marcas y herramientas tan pronto como pudo realizó desde aquel entonces reparaciones, repuestos y hasta se llegó a montar ejemplares enteros para ello el propietario de este mencionado taller, Stephen Wynn creó la nueva DeLorean Motor Company y se aprovechó de la ley de fabricantes de vehículos motorizados de bajo volumen estadounidense que le permitió vender automóviles nuevos sin tener que cumplir con cada uno de los requisitos de los automóviles modernos sin embargo el reciente día 20 de enero la compañía anunció que el motor que eligió para reemplazar al poco afortunado PRB tipo BC ya no cumplía con la norma de emisiones ahora a través de un tweet y un video de YouTube la compañía anunció que presentará un nuevo coche para este 2022, un automóvil del que no se publicaron datos aunque ya le pusieron nombres se llamará DeLorean Evolved bueno, lo publicado por esta empresa automotriz no deja nada claro porque lo único que se puede ver son las famosas puertas de apertura tipo ala de gaviota sin embargo en distintos sitios aparece una B con forma que forman las puertas en la parte frontal incluso según parece en email en email que se recibe luego de registrarse para seguir recibiendo información del modelo bueno, esto podría ser un guiño a su condición como vehículo totalmente eléctrico un paso que están dando ya muchos fabricantes automotrices y que podría ser una solución mucho mejor para el viejo DeLorean que un motor de combustión y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao